Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo Dile que abrigo mi hermano Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo ¡Fuerte! Echó a la mar, quien nos perseguía, y mete y calma Echó a la mar, echó a la mar, quien nos perseguía, y mete y calma